Tlaquiltenango, por cierto, regresamos a Tlaquiltenango, donde se anuncia un curso de defensa para mujeres. Muy interesante este, a partir de este sábado 7 de mayo, en el Zócalo, se va a llevar a cabo este taller de defensa personal para mujeres. Es gratuito, pero hay que registrarse a la brevedad porque el cupo es limitado. Para registrarse hay que llamar al 734-118-0241. Qué importante que las mujeres conozcan defensa personal, lo han hecho en otros municipios. Yo creo que estos cursos deberían de hacerlos más frecuentemente y no decir, ay, ya no hay cupo, ya no más 20, ya no, no, ¿qué pasó? Oh, debería estar ahí uno cada mes, cada mes, cada mes, ir a las colonias porque hoy vaya que hace falta. Es una manera para poder, las mujeres poder defenderse. Hoy el número de feminicidios, de agresiones a la mujer es muy alto. Así es que esta podría ser una herramienta, Julia, para poder defenderse. Estarás de acuerdo conmigo que de pronto, pues, aprovechan justamente la debilidad de la mujer para someterla, para asaltarla, para hacerle daño, ¿no? Justamente es muy, muy necesario que todas tengamos esta noción de cómo podernos defender en caso de estar en una situación complicada en la que nuestra integridad se vea comprometida. Entonces, sí es muy importante, esperaría yo también que más municipios sacaran estas convocatorias. Y los que ya lo tienen, que abran el cupo para que no sea tan pequeño o que lo tengan en diferentes días. Claro que sí, es que hay que recordar que la mitad de la población son mujeres, entonces, pues, hay muchas mujeres que podrían aprovechar este curso, que lo hagan en diferentes horarios, para la mujer que trabaja, para la adolescente que va a la escuela, para la mujer mayor ya, que podría también aprender alguna manera de evadir y de enfrentar cualquier cosa inesperada. Por lo pronto, ya está abierto este taller y, bueno, seguramente pronto se va a llenar. Así es que esperamos que Tlaquitenango avise de otros cursos y aquí se los daremos a conocer.